Bueno, vamos a hacer límites numéricos. Vamos a calcular a que tiende una función cuando x tiende a un número. x sub 0. ¿Vale? Imagínate que yo te pongo límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado menos 3x más 5. Pues esto es tan fácil como sustituir donde pone x un 2. 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 5. Esto sería 4 más 5 es 9, menos 6 es 3. ¡Uh, qué difícil! Di venga. ¡Uh, no puedo! Esto es muy difícil para mí. No lo voy a entender. Límite cuando x tiende a menos 1 de x al cuadrado menos 3x más 5. Sería sustituir donde pone x menos 1. 1 más 3 es 4 más 5 es 9. Los límites de funciones polinómicas no tienen ningún secreto. En principio se sustituye el número y lo que d es lo que hay. Ahora, funciones racionales. Por ejemplo, límite cuando x tiende a 2 de x menos 3 partido x menos 1. Pues se hace lo mismo. Se sustituye el 2 y queda 2 menos 3 partido 2 menos 1. 2 menos 3 menos 1 entre 1 menos 1. Venga, dime. Dímelo. Dime. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué difícil! Límite cuando x tiende a menos 3 de x menos 3 partido x menos 1. Sustituyo aquí por menos 3. Menos 3 menos 3 partido menos 3 menos 1. Esto es menos 6 partido menos 4 que es 3 medios. ¿Vale? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué difícil! Esto es muy difícil. Esto es, vamos. Para morirse. Ahora, si yo te pongo límite cuando x tiende a 1 de x más 3 partido x menos 1. Tú ahora sustituyes el 1 y te queda 1 más 3 partido 1 menos 1. Te queda 4 partido 0. ¿A qué tiende 4 partido 0? ¿Qué tiende 4? Sí. Cuando se da una cosa así, se dice que esta función tiene una asíntota vertical en x igual a 1. Si haces el dominio de la función, ¿te acuerdas cómo se hacía el dominio? Si igualas el denominado a 0, lo que te sale es una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque el denominado tiene un problemilla. Entonces, siempre que hay una asíntota vertical, se hace lo siguiente. Hay que hacer límite cuando x tiende a 1 por la izquierda y el límite, sí, cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Cómo se hace esto? Pues con la cabeza. Yo uso un truco, que esto no lo puedes poner en el examen, que es coger un número lo más cercano posible a 1 por la izquierda. Dime un número que se acerque a 1 por la izquierda. ¿Cómo? Vale, 0,9. Yo, como soy más apretado, voy a poner 0,99. Y lo sustituyo y me queda 0,99 más 3 partido 0,99 menos 1. Esto es 3,99 partido menos 0,01, que es menos 399. Si te fijas, un número negativo grande. Eso quiere decir que por la izquierda, esta función a la izquierda del 1 tiende a menos infinito. ¿Vale? Y ahora por la derecha. Dime un número que se acerque a 1 por la derecha. Ya te ha pasado de 0. A mí con 2 me vale. Si yo sustituyo 1,01, me queda 4,01 partido 0,01. Y esto es 401, un número grande positivo. Esto tiende a más infinito. Realmente lo único que yo necesito saber, yo no necesito hacer todo esto. Yo miro y digo, vamos a ver, 1 por la derecha. Esto es positivo y esto también. Da más infinito. 1 por la izquierda. Esto es positivo y esto es negativo. Más entre menos, menos. Ya está. Representación gráfica de la asíntota vertical. Hemos quedado que la asíntota vertical es 1. Cuando x tiende a 1 por la izquierda, tiende a menos infinito. Por la izquierda es por aquí. Si conforme se va acercando el 1 por la izquierda, esto va bajando. Y tiende a menos infinito. Y por la derecha, tiende a más infinito. Conforme se acerca el 1 por la derecha, la función va creciendo, va creciendo, va creciendo. ¿Vale? ¿Fácil o no fácil? Dime, venga, esto es muy difícil. Esto no lo hago yo. Vamos. Otro. Más chulo. Límite. Bueno, no. Te voy a dar la función. X menos 4 partido X más 2. ¿Dónde tiene una asíntota vertical esa función? Pues igual al denominado a 0. Y me queda X igual a menos 2. ¿Vale? Entonces, la asíntota vertical es esta. X igual a menos 2. Y hay que hacer el límite cuando X tiende a menos 2 por la izquierda. Y el límite cuando X tiende a menos 2 por la derecha. ¿Vale? Usando el mismo truco del almendruco. Dime un número que tiende a menos 2 por la izquierda. ¿Cómo? Has caído. Como todo el mundo cae. ¡No! ¡No! Muy mal. Muy mal. Muy mal. Por la izquierda es menos 2,01. Y por la derecha es menos 1,99. Es justo al revés que el otro. Por la izquierda del 2 es 1,99. Este es el fallo más común del mundo. Yo sabía que te ibas a equivocar. Lo sabía. Leo el futuro. A ver. Menos 2 por la izquierda es menos 2,01. Entonces yo me cojo y digo. Vamos a ver. Menos 2,01. Menos 4. Partido. Menos 2,01. Más 2. Esto da. Menos 6,01. Partido. Menos 0,01. Entonces 601. Un número grande positivo. Más infinito. Y aquí. Poboda. Menos infinito. ¿Qué te apuesta? Esto da. Menos 5,99. Partido. 0,01. Es menos 599. Un número grande negativo. Menos infinito. Dibujito. Aquí la asíntota vertical es menos 2. Menos 1, menos 2. X tiende a menos 2 por la izquierda. Más infinito. Es decir. Conforme te acercas por la izquierda. Va creciendo. Y menos 2 por la derecha. Que es por aquí. Es menos infinito. Así que es así. Pim, pam, pim, pam.